Octubre nos gusta por la belleza de sus paisajes, pero nos enamora con sus estrenos de cine. Como este, con un tren muy loco en el que en vez de pasajeros, hay asesinos. Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Cuidado, también hay otro en peligro de extinción. Y uno muy familiar. Este padre es un ejemplo para todos. Es muy buen escritor. No sé si crítico, pero escritor es buenísimo. Es imposible criticar a Octubre, ¿verdad? ¡Hemos vuelto! El espíritu de Halloween se ha extendido por todo el mes. Siempre. Con muchos contenidos especiales. ¿Quién eres? Y estas series. Octubre siempre es temporada alta de zombies. Te vas a enamorar de los nuevos estrenos en Netflix. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que todo esto iba a ser un mal sueño? Para ver acompañado a Ser Posible. Y la tercera temporada de Evil en Sci-Fi. Pero tranquilos, también tenemos series de las de siempre. Las que te gusta empezar a ver con las primeras mantitas que vuelven a los sofás. Los hospitales se ponen a tope. Y los policías, también. Vamos al deporte. Ve tachando el 16 de octubre. Primera prueba de fuego por el campeonato de liga con el clásico. Y también comienza toda la emoción concentrada en cada centésima de segundo con la Euroliga. En octubre, todo un universo de entretenimiento en Orans Televisión.